Bienvenidos a Kimbara, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando, a los que están compartiendo la transmisión, a todos ustedes miles, millones de gracias, como siempre les pido, no se les olvide darle like y seguir a la página de Facebook y también suscribirse al canal de YouTube, se los pido encarecidamente, por favorcito, please. Y el día de hoy tenemos nuestra primera entrevista desde la pandemia que no es en línea, que ya me hacía mucha falta porque por internet no me sabe y yo creo que ustedes tampoco, por fin tenemos una entrevista presencial en vivo y a todo color para presentar una obra muy interesante que desafortunadamente no pude hacer la entrevista una semana atrás para que tuvieran más tiempo de venir, pero les va a dar perfecto tiempo para comprar las entradas para la última función, fueron solamente tres, ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre todo esto, pero pues tenemos aquí a dos de los tres invitados que vamos a tener en el programa del día de hoy, empezamos de este lado, preséntense por favor. Carlos Arturo Aguilar, mucho gusto. Tú, espérate, ¿tú qué haces aquí o qué? Yo aquí soy el director de la obra de teatro. Perfecto. Muy bien, yo soy Ángel Madrigal, soy actor de la obra, del montaje. Es un, nada más son dos, ¿no? Dos actores. Así es, sí, solo estamos el primer actor, Pedro Sicar, y yo, ahorita haciendo ahí mis pininos. Ay, no creo que tan pininos. Pero a ver, esta obra se llama El Juego Siniestro. Así es. ¿Qué onda con esta obra? Es una obra muy interesante, es una adaptación de un guión de cine que se llama Sleut, y la dramaturgia es de Aida Andrade, y bueno, la verdad es que es un texto fascinante, habla acerca del amor, del poder y del deseo. Entonces está bien interesante, son dos personajes que se encuentran con una diferencia abismal en todas sus características, y bueno, pues resulta que comparten o compartieron en algún momento a la misma mujer. Entonces, de entrada, esa es la, nuestra primera premisa. So, paz. Pasa, sí, sí, sí. Bueno, ahí está nuestro tercer invitado. A ver, ¿tú qué papel haces en esta obra? En esta obra, interpreto el papel de Khalid Musalem, el joven que llega a la casa de Jerónimo, Almanza, justamente con un objetivo muy claro, pero que al final la obra va llevándolo a otro sentido y le da un giro muy inesperado, pero que es muy padre. Oye, ¿y cuánto tiempo estuvieron ensayando para esta obra? Ayer, justamente, justamente ayer estábamos sacando la cuenta, fueron aproximadamente tres meses, más o menos, tres, cuatro meses de trabajo. Pedro vive en la Ciudad de México, nosotros vivimos en Puebla, y entonces, bueno, los ensayos los compartíamos, a veces eran aquí, a veces eran allá. Entonces, fue un proceso muy emocionante de mucho aprendizaje, en donde todos aprendimos mucho el uno del otro. La pasamos muy bien. Oye, ¿y por qué nada más tres funciones? En realidad, lo que sucede es que ahora comienza, como todas las fiestas, decembrinas y todo esto, pero bueno, la idea es dar ahora mismo tres funciones, y el proyecto está planeado para que el próximo año se retome, ya sea aquí o en la Ciudad de México, pero ya será plan del 2022. Digamos que ahorita, ahora mismo quisimos hacer tres funciones antes de que acabara el año, para amarrar y para que ya pudiéramos estrenar, porque también teníamos muchas ganas de eso. Aparte, después de tres meses, sí ya era justo y necesario ir a la iglesia. Oye, y este, aquí en la tocinería, tú tienes, bueno, creo que ya fue la última función, pero tienes un proyecto con Turis Teatro. Así es. De Teatro Buffet. Así es. Cuéntame un poquito de eso. Pues terminamos Noches de Teatro Buffet, llevamos cuatro años haciéndolo. Noches de Teatro Buffet es un concepto en donde un grupo de actores, que son doce actores, realizamos doce obras de teatro, obras de teatro cortas, de entre 20 y 30 minutos. Y entonces, cuando llega el público, jugamos con los tiempos de la comida, hacemos entrada, sopa, plato fuerte y postre, y el público decide cuatro obras que se van a ver durante la noche. Entonces, se hace por medio de una votación y, bueno, pues ahí, pues tiene mucho que ver con lo que la gente tenga ganas de ver. O sea, que tienen que estar así pendientes de lo que este, y entonces te cambias. Sí, pues realmente traemos los vestuarios para todas las obras, la utilería para todas las obras, y nosotros venimos de verdad listos para que se presente la que sea. Entonces, es un proceso bien enriquecedor porque igual más o menos lo montamos como en cuatro meses. En cuatro meses, este grupo de actores, montamos una cantidad de obras considerables, grandes. Entonces, bueno, pues la verdad es que salimos con mucho aprendizaje. La gente se divierte mucho, lo ha tomado muy bien, y estamos muy satisfechos. Esto es, o sea, es algo permanente que está en la tocinería, el teatro. Pues ahora mismo, Jesús Manuel Hernández, que es el dueño de la tocinería, nos ha hecho el favor de recibirnos aquí, y sí tratamos de que todo el tiempo tengamos activo algo. Ahora con la pandemia, bueno, pues fue como incierto, regresamos a inicios de este año, ¿verdad? Bueno, no, como por abril, marzo, mayo, por mayo regresamos, y en algún momento tuvimos que detener, porque la gente se, de pronto cuando la gente se espanta y ya no quiere salir, pues nosotros tenemos también que detener, porque dejan de venir. Pero ahora mismo, la verdad es que nos ha ido bastante bien, ha sido muy buena la aceptación, tanto del juego siniestro como de Teatro Buffet. ¿Tú estás también en Teatro Buffet? Sí, sí estuve, yo me incorporé a la temporada de Noches de Teatro Buffet, en la tercera temporada, esta fue la quinta, entonces ya llevo tres temporadas con Carlos y con el proyecto. Estás bien escuincle, ¿no? Digo, no me digas tu edad, pero sí estás bien chamaquito. Sí, 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 pues entré porque en la escuela conocí a Carlos, y a partir de ahí se empezaron a presentar proyectos en los que podíamos trabajar juntos y colaborar, y bueno, de ahí hasta apenas que seguimos trabajando y que se trabaja muy a gusto con Carlos. Oye, y en, digo, ya me imagino cuál va a ser la respuesta porque todos pasamos por algo similar, pero en la pandemia, el teatro independiente de por sí lo tiene difícil, porque no es como que tengan, no es a oscuras, me da risa que tiene sold out siempre y por todos lados lo llevan. En el teatro independiente se hace su propio público, le batalla muchas veces, a lo mejor las obras no son famosas en un inicio y por eso la gente no quiere verlas y todo esto. Y con la pandemia puede ser un poquito más difícil. ¿Cómo pasaron este tiempo? No nada más es su trabajo, sino es su forma de vida. Claro. ¿Cómo les afectó la pandemia, Inís? Bueno, pues yo creo que como en todo sector de entretenimiento se vio afectado, pero creo que justo Turisteatro como institución o como marca ha contado como con estos sellos de garantía y entonces la compañía se ha hecho de una cartera de clientes, por así decir, que ya conocen el proyecto y que saben que es garantía con lo que hacemos y que nosotros también le ponemos mucho esfuerzo para que justo eso valga la pena que vengan y que al final de cuentas se la pasen bien y se olviden un poco de lo que está pasando allá afuera. Entonces la intención siempre fue esa, de llamar a la gente, de decirles que iban a venir a distraerse, iban a venir a disfrutar y que como era un producto de Turisteatro, que era garantía que se le iban a pasar bien. Eso está excelente, que tengan su cartera de clientes ya como asegurada. Quiere decir que hacen un buen trabajo. A la gente no seguiría viniendo si no fuera un producto de calidad, que es algo muy importante destacar porque la gente confunde teatro independiente con mala calidad. Pues fíjate que incluso a mí no me gusta tanto como hacer la diferencia. Creo que finalmente es teatro. De pronto se trata como de marcar esa diferencia de que si es teatro comercial o teatro independiente. En realidad es teatro nada más. Y yo creo que algo que nos ha funcionado muy bien es que nosotros llevamos ya mucho tiempo. Son 16 años de Turisteatro. Entonces, la gente ya sucede que de repente busca en dónde estamos, van estando atentos a qué proyectos nuevos vamos sacando y siempre están acá, que eso nos viene muy bien. A veces es un poco lo que pasa más que en el teatro independiente, yo pensaría en provincia, que de pronto no nos es tan fácil dar a conocer. Porque la gente una vez que sabe del proyecto va y llega y la disfruta y lo pasa bien y lo agradece incluso. A veces lo que llega a pasar un poco es que la gente no se entera. Entonces, ahí es en donde, porque nosotros somos artistas, entonces a veces nos llega como a hacer falta un poquito más de estrategia de cómo llegarle a la gente. Porque a mí me pasa mucho que cuando estoy montando una obra, pues estoy preocupado por los ensayos, la producción, toda la parte artística. Y entonces de repente llega el día del estreno y digo, ¡Chin! No hice la suficiente publicidad. Y entonces, bueno, pues de repente sí nos hace falta como esa parte. Pero yo de verdad pienso que la gente una vez que se entera viene y lo disfruta mucho. Eso es muy importante. Entonces, el punto no es que la gente no consume teatro, sino que no sabe que hay teatro para consumir. Exacto. Y les gusta la calidad que ustedes tienen. Que también eso es algo muy importante y digno de destacar, porque pues cualquiera se puede parar a hacer un showcito feo. El chiste es que ustedes lo hacen de manera profesional. O sea, que sí son una buena compañía de provincia, que es totalmente diferente al teatro en la capital, por ejemplo. En la capital, en la Ciudad de México. Son súper provinciana. En la Ciudad de México, que es otro tema. Ustedes se abren un foro, por ejemplo, La Tocinería, que no es un teatro normal. No es el auditorio con butacas. Claro. No has estado siempre aquí. ¿Dónde más presentan teatro ustedes? Pues mira, nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con teatro de conciencia. Entonces, hago mucho teatro que tiene que ver con problemas sociales. Entonces, en algún momento dice prevención del embarazo, prevención del suicidio, prevención de la violencia intrafamiliar. Ahorita estamos muy metidos en el tema de la prevención del feminicidio. Entonces, todas esas obras generalmente las llevamos a los lugares. O sea, nosotros las llevamos a donde sea necesario. A las instituciones, a las escuelas, a las universidades. De Estrellas en el pavimento, que es una obra de prevención del feminicidio. Hicimos una gira. Bueno, en realidad fue una gira bastante grande, en donde fuimos a prácticamente todas las universidades. Y fuimos a muchas universidades del interior del estado. Entonces, esas obras como que nosotros las llevamos al lugar indicado. Entonces, vamos allá a sus auditorios, a sus escuelas, a lo que sea. Y de acá, llevamos ya cuatro años en La Tocinería. Esta es como nuestra sede, nuestra casa. Y bueno, pues de repente estuvimos en Ciudad de México. Ahí estuvimos en el Foro 77, se llama, ¿verdad? En el Foro 77. Entonces, vamos a donde haya oportunidad. Y fíjate que eso que decías es bien interesante. Aún en Ciudad de México se están buscando los foros alternativos. Se está buscando que el teatro se vaya al café, al restaurante, a lugares distintos. Porque también eso permite que sea como muchísimo más accesible para el público. Y además, pues el teatro se puede llevar a cabo donde sea. Entonces, la cosa es ponernos creativos y llevárselos a diferentes espacios. Ustedes lo que brindan más bien es toda la experiencia, ¿no? No nada más la obra, sino la experiencia general. De estar aquí, con la mesita, cerca de los actores. Pues es más vivencial, ¿no? Sí, pues es que la cuestión es que le agreguemos un plus al teatro y que mientras estés viendo la obra de teatro puedas estar tomando tu cervecita o comer algo. Entonces, es como salir de la convención concebida o preconcebida del teatro. Y a ver, siento que no te he preguntado mucho a ti. Te veo muy callado. Cuéntanos un poquito, sin decirnos obviamente qué onda con la obra, pero platicarle un poquito a la gente que, no de qué trato tal vez, pero por qué tienen que venir a verla, qué van a vivir en esta experiencia. Bueno, pues esta obra es toda una montaña rusa de emociones. O sea, los va a llevar a lugares muy oscuros, pero a la vez muy interesantes por los temas que comentaba Carlos de la pasión y el deseo y del poder que se manejan en esta obra. Es un thriller psicológico que creo que como estos muy pocos y de esta calidad y con la actuación de mi coestrella Pedro Sicar es maravillosa. Creo que no se van a arrepentir de haber venido. Y me parece muy importante empezar como igual a promover esta cultura más del teatro y de que vengan a pasar un buen rato y hacer algo diferente. Bueno, algo que les gustaría agregar, porque tienen el tiempo súper corto, algo que les gustaría agregar, algo que no les he preguntado y que les gustaría decir. Pues solamente agradecerte, nos viene muy bien la difusión, gracias a toda la gente que nos está acompañando, muchas gracias. Solamente decirles que vamos a estar todavía un domingo más, el 5 de diciembre. Estamos en la tocinería que está en la 2 Sur 904. Esto está en la calle del Museo Amparo, atravesando la calle sobre la 2, en el número 904. Y que estamos a la 1 de la tarde y que los esperamos, que se animen, manejamos las cosas por reservación. Entonces pueden buscarnos en nuestras páginas que es Turisteatro o en la página del Juego Siniestro. Y ahí mismo pueden hacer sus reservaciones. O en el cartel que viene ahí mismo en las redes, viene un número de teléfono. Entonces ahí nos pueden contactar. Y nosotros encantados de tenerlos aquí, antes de que se vayan a las posadas. Pues nada, que espero la gente que vea esto pueda venir y que les garantizamos mucho que se la van a pasar muy bien y que puedan darse la oportunidad de hacer nuevas cosas aquí en Puebla. Qué bonito. Sí, déjense la oportunidad. Oye, ¿te pones nervioso actuando con Acami Sofá? Claro, digo, un actor como la categoría de Pedro es siempre imponente y de mucho respeto. Pero creo que hemos hecho muy buena mancuerna y creo que nos hemos desenvuelto muy bien tanto en el escenario como fuera. Y digo, la relación ahí está y me parece a mí un ejemplo a seguir y de que le puedo aprender muchísimas cosas. Seguramente. Pues ya estamos con nuestro tercer invitado del programa del día de hoy. Yo estoy segura que ya saben quién es. Lo reconocen más que a mí y eso que me siguen en mi página. Pedro Sicard, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por estos minutos de entrevista que, como les dije, los agarré en curva antes de empezar la función. Entonces, esto va a ser rápido porque no nos estamos con juegos. Vamos a unos minutos de empezar ahorita la función. Ya tenemos aquí a la gente formada y nosotros aquí en plena entrevista. ¿Y qué hacen ustedes que no vienen a vernos? Exactamente. Tienen que venir el 5 de diciembre a la 1 de la tarde aquí en la Tocinería a El Juego Siniestro. Oye, todavía están a tiempo, es a la 1, todavía están a tiempo hoy de llegar. Bueno. Tienen que... Son 11 cuando, todavía no son las 12. Vaya, pueden salir de su casa y venir a vernos aquí a la Tocinería. El chinga se me visten y llegan, por favor, quiero el lleno total. Platícanos un poquito de tu experiencia en esta obra, El Juego Siniestro. Oye, pues, acá mi director, Carlos Arturo Aguilar, me invitó a participar de este proyecto. Me dio el texto que es de Aida Andrade. Me encantó cuando lo leí. Es un gran, gran texto. Es una obra que realmente es un reto actoral porque es un gran duelo entre dos actores en dos actos. Es un texto muy difícil. Y, entonces, eso me fascinó, ¿no?, pues, entrarle a este reto acompañado de la mano de nuestro director. Y, bueno, con un joven talento de acá, de Puebla, que está muy bien en la obra. Los invito a que vengan a vernos porque realmente es una obra muy sorpresiva, vaya, porque tiene muchos giros, muchas vueltas inesperadas que no te esperas. Y, entonces, la gente todo el tiempo está como... Me gustó mucho, por ejemplo, la semana pasada que fue nuestro estreno, ver el público que estaba tan atento, estaba expectante, así como... Todo el tiempo no sentías una respiración, nada. Y eso está padre, ¿no? Te hablo un poco de cómo la obra te va llevando y la gente se clava, ¿no?, dentro de la historia. Ahorita, por lo que me comentaba, Carlos, estás en grabaciones en el DF. Ajá, sí. Y te vienes los domingos a hacer la presentación de esta obra. Así es, así es. Qué frieguita loca, ¿no? Una friega. Pero aquí estamos, aquí estamos. Así es la vida del satinbanki, no te preocupes. ¿Y cómo sientes tú la diferencia? Tú que andas en las altas esferas de la actuación, ¿cómo sientes esa diferencia? No hay altas esferas, todo es igual. Sí, la gente a veces menosprecia a la provincia. Yo creo que en la provincia hay mucho talento por ver, por explorar, ¿no?, por explotar también, porque a veces no se pueden subestimar, al contrario, tienen que darse el valor que tienen, porque sí hay mucho talento. Yo, por ejemplo, admiro mucho el trabajo de Carlos, que lo conocí cuando me invitó a develar una placa de turisteatro hace ya unos cuantos años. Y me fascinó su proyecto, y eso lo platico a la gente allá en México. Le digo, allá en Puebla hay un grupo que hace esto, que se llama Teatro Buffet, y es como un teatro a la carta, y tú vas y te pasas una noche maravillosa. Además, en este lugar, que es un lugar histórico, esto que estamos viendo, estas bóvedas, en una antigua tocinería, entonces, de verdad, disfrutar una obra de teatro en este lugar histórico, en el centro de Puebla, pues vale la pena el viaje, venirse de México para acá, y la friega. Y te digo, el talento está en todas partes, no es en México ni uno está en las grandes esferas. A veces las grandes esferas no tienen tanto talento. Exactamente, exactamente. Así, veramente, sí, sí, sí. Así es, Vanessa, ¿cómo la ves? Pues muy bien, yo lo veo perfecto. A mí, o sea, me gusta mucho que sea una obra de tan buena calidad, que podamos tener a dos actores de diferentes, ¿cómo decirlo? ¿Backgrounds? Escuelas de diferentes características. Sí. Sí, sí, sí. Y presentar un producto tan bueno, tan único, y es que realmente es único poder estar aquí tan cerca de los actores, vivirlo tan... les decía hace rato, es una experiencia vivencial, puedes estar viendo cómo se están peleando, cómo casi se van a madrear, ¡ay no, a ver qué pasó! Y es que, y la tensión, y lo sientes, es muy bonito ver el teatro en grande, es muy bonito ver las novelas, es muy bonito ver... Y lo más importante es que tenemos todas las normas de sanidad ahorita, con todo este proceso de pandemia que estamos viviendo, pues tenemos toda la toma de temperatura, el gel antibacterial, los baños, un lugar que se le abren las puertas en el intermedio para que entre la ventilación, estar ventilado, con la distancia que hay que tener. Entonces es un lugar muy seguro para venir y disfrutar una obra de teatro. Claro. Este año vamos a hacer nada más tres funciones, que han sido tres funciones, a especie un poco como de ir midiendo el agua a los camotes, ¿no? De ver cómo va funcionando con el público, ya estaba como madura la obra para poner, pero continuamos temporada el año que viene, todo el 22 vamos a estar dando gira, moviéndonos, presentándonos acá en Puebla, estamos ya gestionando también funciones para presentarnos allá en Ciudad México, para la gente de México que está, que no puede venir a Puebla, pues también nos vamos a presentar allá. Entonces estamos ahí como bien movidos con la obra. Eso está excelente, porque así mucha gente no puede hacer el viaje, no tiene tiempo para dedicar, viajar, quedarse, todo esto, que sí se abra a más horizontes. Y me hablan de todas las partes de la República, de Tampico, y dicen, ay, ven a Tampico, a Guadalajara, ya me escribieron. Y a Guadalajara, ¿cuándo vienes? A Querétaro, eso, todo el mundo quiere llevar la obra. Eso estaría padre, pues organizar con los productores una gira, ¿no? Tenemos una escenografía que es difícil un poco de viajar con ella, pero bueno, se puede, no es tampoco algo que sea improbable. Ay, pues se arman películas de Hollywood en la nada, que no se pueda. Todo en esta vida se puede queriendo. Pues sí, ojalá que ustedes puedan venir a ver esta tercera y última función del año, pero van a ver más, ¿verdad? Es una promesa que sí van a ver más. Sí, seguro vamos a generar otra temporada, ahorita quisimos hacer estas tres para cerrar el año, pero es importante que vengan, para que de una vez vengan a disfrutarla y que vengan aquí a pasarse un rato bien interesante en la tocinería. Se va a medir, dependiendo de cuánta gente venga, cuántas puestas más van a ver. Entonces, ojalá que lo llenen. La semana pasada estuvimos sold out, estuvimos llenos el día del estreno, Bueno, sí, fue muy linda función, preciosa, muy emotiva. Ay, qué bonita. Esperemos que la de hoy también sea así. Que ya está a reventar, yo estoy segura que está a reventar, y que la próxima, el 5, haya mucha de la gente que está viendo el programa ahorita, que vengan, que apoyen muchísimo al teatro. Yo sé que no tenemos tanta la cultura aquí en México del teatro, y especialmente en provincia no hay tanta la cultura de apoyar al arte, pero espero que lo prueben. Una vez que lo prueben, como decías hace rato, lo prueban y se enganchan. Pero en provincia la gente está muy ávida de arte. Yo cuando me presento en provincia, todo el mundo te dice, qué bueno que vinieron, qué bueno que se está haciendo esto. La gente es muy agradecida cuando ve un hecho artístico. Entonces, a veces lo que hay es mala promoción, mala divulgación. Es lo que pasa a veces con el arte, ¿entiendes? Yo acabo de ir a un programa donde no me dejaban decir ni dónde ni a qué hora. Y tú dices, pero ¿cómo? Si es para promover la cultura de tu lugar, de verdad, como ciudad. Deben de tomar conciencia y apoyarnos, ¿no? Que no me pongan limitantes y digan, ay, no puedes decir la tocinería, no puedes decir a qué hora, no puedes decir cuánto cobras, no podía decir nada. Y yo, bueno, de que vengo de muñecón aquí al programa que me... No, señora, venga a la tocinería que está en Dos Sur número 904 en el Centro Histórico de Puebla. Venga acá a vernos, estamos a la una de la tarde y el domingo que viene es el último domingo de este año. Así es. ¿Algo más? No, pero sí, a veces la divulgación no es la gente. La gente está muy ávida de verlo, pero no hay divulgación. Y si no te quieren cobrar por decir tres palabras, eso no se vale en provincia, ¿entienden? Tienen que cambiar muchas cosas en provincia. En ningún lado, en ningún lado, porque... O sea, yo entiendo que si son cosas que no son de provecho, órale, pues cobra. Pero el arte y la cultura son de mucho provecho para la sociedad. Son indispensables para que tengamos una sociedad creciente, evolutiva, comprensiva, empática, humana. Entonces, no puede haber ese tipo de bloqueos. Y sí, tienes toda la razón. Muchos medios no quieren... O sea, te dan como que la sonrisita y lo bonito. Y bueno, ahí platicanos de tu obra. Pero vámonos al chisme. ¿Me quedas así? A mí eso no me gusta. Ahora, espero que... Por eso aceptamos estar hoy con Vanessa, que nos ha dejado decirte esto. ¡Haz de aquí! A ver, espérense. Pero hay otros medios que yo les diga, no vale la pena que yo lo haga si no puedo decir lo que tengo que decir. Vengo a un medio para promocionar una obra de teatro, que es arte, es un hecho artístico. Entonces, no me pongas limitantes de que no pueda decir esto y lo otro. Entonces, muchas gracias de verdad por hacernos esta entrevista. De verdad, te lo agradezco mucho. Ah, no, la verdad, la que estoy inmensamente agradecida infinitamente por siempre, para siempre, soy yo, porque de verdad, ustedes los que están viendo y que ya es un público estimado mío, saben que ese es mi coco de siempre, que siempre hay que estar difundiendo la cultura y las artes, que es indispensable. Y qué bueno que cada vez más espacios quieren este tipo de difusión, porque también muchos se rehúsan a participar en las difusiones precisamente por malas experiencias como esta. Exacto. Entonces, sí, hay que romper el ciclo. Y empecemos por romperlo viniendo el 5 de diciembre, domingo, 5 de diciembre a la 1 de la tarde en la tocinería. Dos Sur 904, centro. No me puedo aprender la pinche dirección, pero menos, lo menos que él se la sabe. Dos Sur, a ver, repite conmigo. Dos Sur 104, colonia centro. Ya creo que ya me lo aprendí, ahora sí. Se llama La Cocinería, y ahí llegó la guapa de Claudia. Pues, algo más que quieras agregar. Oye, no, yo creo que está dicho todo, los esperamos por acá, de verdad, que nos va a dar mucho gusto que nos visiten en la obra. ¿Tienes redes sociales para que la gente siga? Sí, arroba Pedro Sicar. En todo, en todos lados. En todos lados, arroba Pedro, si es muy facilito. Sicar, S-I-C-A-R-D. Ah, yo creo que sí saben cómo se escribe. Nada más falta ver que no supieran. No, 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 me cambia mucho por el C-Card y C-Card, me dicen acá muchos. ¿C-C-C-A-R-D? Exacto, me ponen un acento en la I que no lleva. Acá me iré a mediré. ¿Le decía C-C-C-A-R-D? Ya hice mis planas. Pero bueno, acá los esperamos, acá los esperamos con mucho gusto y nos va a dar mucho placer, pues, actuar para ustedes. ¿Puedes repetir las redes de Turisteatro, por favor? Claro, estamos en Instagram y en Facebook como Turisteatro y en Facebook estamos como El Juego Siniestro. Perfecto, sigan todas las páginas y de una vez sigan Quimbara, por favor, se los pido, se los suplico, denle like y seguir a la página. Suscríbanse. Quimbara, Quimbara, Quimbamba. Quimbara, Quimbara, Quimbamba. Para mí tú no eres nada. Tú tienes la venga colorada. Precisamente por eso se llama Quimbara. ¿A su suelo? ¡Ay, qué bonito que alguien sabe! Nadie sabe volver a decir Quimbara. No, y siempre me... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se escribe? Exactamente. Oye, pues ya me voy a cambiar ya. Sí, ahí se acabó la chingada entrevista. Muchísimas gracias. Nos vemos. Besos. Bye. 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 Bye.